La cubana Nurka Marcos nos tiene acostumbrados a meterse y opinar sobre la vida de otros, pero es que sus divertidas declaraciones le ponen más sabor al mundo del espectáculo, y en esta ocasión le tocó arremeter contra Geraldine Bazán por la supuesta envidia que le tiene a Gabriel Soto. La hermosa y controversial bailarina y actriz tomó partido en la polémica que viven Geraldine Bazán y Gabriel Soto, pues hace unos meses Nurka aseguró que el protagonista de Soltero con Izas no cometió ningún delito al hacer que sus hijas convivieran con Irina Baeda. Geraldine no tomó a bien este hecho y aseguró que su exesposo obliga a sus hijas a llevarse con su nueva pareja, pues Gabriel subió una fotografía en la que las niñas lucen felices con ella. En una entrevista para Televisa Espectáculos la bella cubana reveló que es lógico que tus hijos convivan con tu novia. Si Soto está viviendo con una pareja, pienso, indica la lógica, que si estoy con mi pareja al lado, no estoy obligando a mis hijos a convivir con la pareja, simplemente tengo pareja, no le voy a decir vete para allá, porque voy a estar con mis hijas. Asimismo, la BDF aseguró que cuando una relación se fragmenta, todos deben aprender a darse su lugar. Tiene que enseñar a los hijos a darle su lugar a tu pareja, tiene que enseñar a la mamá a darle su lugar a los hijos, y así sucesivamente. No creo que les esté imponiendo nada, creo que lo está haciendo de manera natural. Con su peculiar perspicacia y humor, Nurka explicó que ella cree que Gerardine está celosa y tiene baja autoestima por seguir hablando mal de él. Está envidiosa del momento que le está tocando vivir a su marido con otra mujer, búscate otro marido y verás que no vas a tener ni tiempo para pensar, es más, ni te vas a fijar en eso, ni te va a pasar por la mente, haz tu vida. ¿Quierete más? Es un problema de autoestima baja. La cubana invitó a Gerardine a olvidarse del asunto y a cambiar de página para ser feliz. No te tiene que dar envidia la felicidad ajena. Cuando es una pareja que ya terminó su relación, involucra un poquito de celos de la parte que se haya quedado enamorada. En este caso con Gerardine, se quedó muy enamorada del papá de sus hijas. ¿Qué opinas sobre las declaraciones de Nurka? ¿Te parece que Gerardine Bazán envidia la felicidad de Gabriel Soto? ¿Qué opinas sobre las declaraciones de Nurka? ¿Qué opinas sobre las declaraciones de Nurka?